Mundo tropical, ok Solo hay noches y tu amor Va a pasar un año, no sabes cuando te traigo Vivo nada con mi amor Me estoy ahogando, no te voy esperando Como un velero en alta mar Me siento tan igual, me siento tan igual Como una tormenta que nunca se va Me siento tan igual, me siento tan igual Si tu amor Mundo tropical, ok Siento el recuerdo de los dos Eso me hace daño, no sabes cuando te traigo Siento la esencia de tu amor Me quedan fuerzas para seguir llorando Como un velero en alta mar Me siento tan igual, me siento tan igual Como una tormenta que nunca se va Me siento tan igual, me siento tan igual Como un velero en alta mar Me siento tan igual, me siento tan igual Como un velero en alta mar Como una tormenta que nunca se va Me siento tan igual, me siento tan igual Me siento tan igual, sin cual Me siento tan igual, me siento tan igual Mundo tropical, ok Mundo tropical, ok ¡Gracias!